para el bebé bueno al final es un tándem entonces pues puede afectar tanto a la madre como como al peque más específicamente al pequeño pues podemos tener bajos pesos del recién nacido o al revés más efectos más macrosómicos que decimos más grandes con mayor riesgo de cesárea por ejemplo más probabilidades pues de partos prematuros pues porque se ponga de parto espontáneamente o porque se rompa la bolsa o porque pues tengamos que inducirlo pues por ejemplo pues por una patología materna una preeclampsia diabetes mal controlada un saludo Gracias por ver el video